¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Aquí estamos! Bueno, bueno, bueno... ¡Estamos con las equipaciones preparaditos! ¡Madrid, Atlético, Madrid y Barcelona! ¡Soy de Madrid, por favor! ¡Estás un poco antigua pero es la mejor! ¡A ver! Le hemos obligado a poner esa camiseta al Barça para no ir dos colas del Madrid. ¡Son barajeros! Y... Bueno, estamos aquí como veis en FIFA 16 y... Pues vamos a por los Totti, ¿no? Que ya han salido los Totti... Y llevamos toda la semana esperando para este momento. ¡Por fin ya! ¡Estamos aquí! ¡Preparados! ¿Sabéis que salió el lunes por partes los defensas y los porteros, los medios el miércoles y los de antes el viernes? Pero... Como yo no tengo tantas monedas, pues no voy a gastar las... Para que solo llegaran de 3 jugadores como el viernes. Así que... Ya han salido todos y hay más posibilidades. Tenemos 11 jugadores, a ver si salen algo. ¡Iba a tocar, seguro! ¡Uno! Tiene que tocar uno, es que me da igual uno solo, pero bueno... Yo me pongo lo peor, no me va a tocar nada. ¡No me va a tocar nada! Si no toca nada, te pegamos al dislike, ¿vale? Si no toca nada, te pegamos al dislike... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? He empezado, venga. Bueno, así, ¿no? A ver... No empezamos. ¡Primero! A ver... Esto tiene que tocar en el primero, seguro. No tocar ya. Si, ¿no? Venga... ¡Cumiertan los totis, chavales! Venga, a ver... ¡Santi! ¿Dónde ha llegado? Deseo por que toque un totis, tío. A ver... A ver... Por loco, al final no, tiene un centrado de media, no se quita... ¡Oh, tío! ¡Hanel mierda, tío! Es verdad, es el caquito. El caquito es fantástico. Un español. Oye, ¿este se vende, tío? ¿Quién? ¿Ul Phantom? Eh... No. No, no... Es que es para comparar. Tiene 82 de ritmo y... No, tío... Es solo natural. Es el segundo, venga. No, es el segundo. Va, chavales. Tenemos que hacer luego un ritual. Un ritual, para... Si, vemos que empieza la parte del canal... Se nos va. Se nos va. Se nos va. Se nos va, se nos va. Se nos va, se nos va, se nos va. Tío, un montón, tío. Qué puta mierda. Mierda, se nos ha apagado. Tío, todo por tu cabal. Tú, tú, tú. Soy yo. ¿Qué mantalino? ¿Tienes más media pelota o Will Hunt? ¿En negro? Sí. Tuvo una fiesta. Joder, tío. Mierda. Así, pocos segundos. A ver, Shanti, te lo vas a dar una mano. Es que es un gajo, tío. Me piro. Pimpa pirulé. Adiós. Ey. Me me quedo aquí. Vale, ¿te quedas ahí? Venga, va. Espérate, que voy a avanzar un poco de esto. Vale. A ver. Es que yo tampoco quiero mirar en realidad, pero... Shanti, tonto. Luego, luego, todo. Luego me voy yo. No, tío. No me jodas. A tocar Ronaldo. Qué mierda de sobre son estos, tío. Venga, vale. Le dais vosotros, chavales. Porisco. ¿Le doy yo? FUFG. Tú tienes mala suerte. ¿Qué dices, tonto? Hacer un ritual. Ajotarle los dos a la vez. Le dais los dos a la vez. Con el mando. Le dais los dos a la vez. Con el móvil. 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 Hay que darles trucos. Ojalá tú. Vale. Le doy yo. Vale. ¿Con el móvil? Joder, pedazo. Dale pa' arriba. Ay. No, pero Pele. Ay. No, pero no, no, ya. Ya. No la voy a ir. Me he cago. Bueno, a ver. Qué tonto eres. ¿Te lo has dado? Sí, lo has dado. Pero venga, venga. Mierda. Un porter. De... De Mirel. De Mirel. De Mirel. Pele, eres un café. Pele, eres tonto. O sea, me ha tocado ni un único de momento, tío. Me da igual si no toca... Nada. Si no toca azul, da igual. Pero quiero... Alguien bueno, o sea. Sí. Alguien bueno. Eh, yo me la jugaría en la derecha. Una, una, una vez. Un 25.000. 25.000. Es que... Son jugadores, eh. Mira, el último. El último va a ser eso. Sí, madre, madre. En uno de las peles. Y el ritual de... El último ritual. No, no vamos... Hostia. Tanto la de los... No sé. No, ahora no damos la vuelta, tío. No. No, no, no. No damos la vuelta. No damos la vuelta. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo abro, lo abro, lo abro, lo abro. Venga. Culopak. Venga. No, no quiero escuchar, no. Pele, no mires, que te he visto. Te date mirando. Si no sale algo, es por tu... Vale. Que ya ha salido, ¿no? Cabella. Cabella, tío. Cabella, tío. Cabella, tío. Qué mierda es esta, tío. Fija, Nessi, solo ha tocado un mundo. Ari. Del LOL. Pero, tía. Que me toca más de los sobrenormales, tío. De 5.000, no me jodas. Lo tenemos que dar los tres. Los tres. Espérate, hacemos así. Esto, esto. Esto va a dar suerte. Mira, aquí. Levanta pantalla. No, no, no. A ver. A ver si... Venga, dale, dale. ¿Le damos? Sí, sí, sí. Luego, si no sale, reiniciamos el juego. Venga. Reiniciamos todo, eh. Reiniciamos todo. Mira, mira qué guapo es el creeper. Va, va, va. El creeper, hola. Por el creeper, ¿no? No hay creeper. Bueno, venga, por lo menos... Bueno, el creeper ha mejorado la suerte, eh. Sí, sí, ha mejorado la suerte. Precioso. A ver si no cae algo bueno. Lo hace. Te vamos a tapar, chavales. Vamos a tapar esto. Vale. Ah, vale, venga. Bueno, y eso. Hay que mover... Ah, bueno, no, no pasa nada. Esto me refiero. Vale, sí, sí, sí. Minimizalo, minimizalo. Ya sé. Ahí, minimiza. Venga, estamos haciendo el parguera, chavales. Pero es lo que te hagas. Ah, está... Me da mucho, eh. Nada, no pasa nada. Vale. Eh, espérate. Te tengo que dar al sí. Te voy a dar al sí. Eh, hola. Espérate, y esto... Es que pasa... Ah, bueno, sí, no, no pasa nada. Ah, vale. Ya está. Entonces... Le damos. Le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado. ¿Dónde hay? Venga, vamos. El creeper volando va a dar sucio. ¿La abrimos con el creeper? Sí. Ah, ya está abierto. No sé. Bueno, bueno. Volvemos. No vale mirar, eh. Que ahí sale un poco final. Ojo. No ha tocado nada. Quitamos... Pele, tío. ¡Gafe! 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 Vale. Llevamos... 59 mil morelas. Carlinhos. Ha tocado Carlinhos. Carlinhos. Madre mía. Vale, vamos a reiniciar el juego que parece que esta rebelde hoy. Sí, sí, sí. Está rebelde. Eh... Vamos a reiniciar el juego. Vamos a cruzar un poquito y reiniciamos el juego. A ver... Un Black Outs 3 ahí de Intermedia. Un Black Outs 3 ahí de Intermedia. Vea, ¿vamos en los zombies de los inviertos? A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Ay Dios! A ver... Mi suerte hoy. ¿Cuántos quedan? La bota de Messi. Es la clave. ¿Cuántos quedan? ¿Eh? ¿Cuántos quedan? 60 mil... Quedaran cuatro. 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 Pero si no... Si no... Dos y uno de 25. Mísimos podemos jugar. Eh... Yo... Yo... Se la juega, tío. Se la juega, eh. El público de Libera. O sea... El jurado... A ver... A ver si... A ver... Quiere que no la juguemos, ¿no? Hombre, claro. Vale, pero ahora no. Va a ser... El último. Bueno, la jugamos a este. O holiday, los 28 mil que es ese. Son muchos, muchos. Esos sería ya abrir un odiso y dos, somos muchos. Don tappt. . hazme guardar. Mira. Lo hacemos así sin pesar. pom, 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 pom. Mim, pam, pim pala a committee, lo que quiero caer. Mira, venga. Venga, chiqui, mirad, donde está ahí. Bueno... Ha, Gu来了. Ese tocaba muchísimo, en el 15 tocaba todos los días. Yo llevo la camisita de Barça. Un intercambio. Y si hacemos, abrimos este sobretejo, yo esta, tú se la dejas. Yo lo veo, ¿eh? Corte. Vamos allá. Seguimos. Vamos. Barça, ahora Barça. Hemos hecho un intercambio. 15.000, ¿vale? Y ahora es cuando tocan tres totis. ¿Te imaginas? No, ¿eh? Pero dos ifs sí que he visto. Sí. Dos ifs. Venga, venga. Venga, esto toca. Venga, esto toca. Venga, esto toca. Espérate, espérate, espérate. ¡Bum! ¡Bum! ¡Que ha tocado! ¡Hostia! ¡Yet! Barça. Un intercambio. Yo creo que he cambiado también las camisetas, ¿eh? Otra vez, otra vez. Venga, chavales, corten. Volvemos. Esta es mi camiseta. Azizú, chavales. Azizú. Zinedine. Bueno. Vale. Venga, no. Por Zinedine Zidane, chavales. A ver si toca. Venga. Y porque gane hoy. Está bien. Un poquito de todo. Vale, pues nada. Nos la vamos a jugar, lo hemos decidido a 25.000, chavales. O sea... ¡Uff! ¡Qué tensión! Nos hemos cambiado camisetas. Última. Nos queda uno para 15.000, si no abriremos estas cosas. Última. Ponemos aquí a Azizú. Bueno, no vemos. ¿En la pantalla? No sé. ¿En la pantalla? Fuera. Todo fuera. Nos piramos. Hacemos un ritual hardcore de estos. ¿Ritual? Venga, nos vamos, sí. Venga, vámonos. Que ya le da. No, pues yo me quedo. No. Vale. Espera, espera, espera. Lo acabamos de entrar haciendo el hibiboyle. Sí. Un josebio. Un josebio. Un josebio. Entré cantando la de mandaña, ¿sabes? Sí. Sí. Sí, con el este. Pele, tú tienes que entrar bailando con bases ahí. ¿Por qué suena? Yo no sé bailar eso. Yo hago el josebio. Entramos. Pero yo hago así. Yo voy con el perrito. ¡Josemi! 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 Venga. Y los burles. ¡Ah! No. Por favor, sisú. Danos algo. Venga. Ahora hemos hecho el donde y nos ha abierto el sobre. Bueno. Tres. Tres únicos. Tres únicos. Último sobre. Mira, espera. ¿Cuánto cuestan los de bronce? Los de bronce. ¿Uno para quitar la suerte o cómo? Venga. Nos darían dos de esos de bronce y el último de 15.000. Podría. Encima del Atlético. Sabes que estos sobres son para los iniciados, ¿no? Sí, mira. Para mí. Renino de line. Toma ya. Mira, hay un español. Silero. Olé. Los mejores sobres. Los mejores sobres. Tome una equipación de oro. Pero es que ahora va a tocar bien, ¿no? No? Vale. Me he vuelto loco. Venga. Venga. Espera, espera. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Aunque sea el peor topi de todos, tío. Es que... O yo qué sé. Un if, tío. Es que un if me vale. Necesitamos a Hagamer. Espera, te vamos a hablar con Hagamer. Espera, la verdad. Le llamamos. Necesito llamar a Hagamer. Le llamamos, sí. Hagamer, joder. Estamos aquí. Sí, sí. Necesitamos a Hagamer. Último sobre. Último sobre. Último sobre. Espera, aquí, aquí. Hagamer. Invocación de Hagamer. Tiene like. Tiene todo. Tiene sensualidad. Tiene suerte. Tiene todo. Con Hagamer me tocó. Like, like. Es más chulo del barrio. La USPS Kill con Firnet de 110 pavos. Ponemos aquí los tres. De 110 pavos. De 110 pavos. La toda la energía. Todos juntos. Vamos. Todos juntos. Va. X. X. Arriba. X. Venga, por favor. Un azul o un negro, tío. Un negro. Dumbia. Dumbia. Bueno. Bueno, Dumbia. Y Pelé. 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 Ay. Dios mío. Bueno, chavales. David Ruiz. Coulibaly. Ruffier. De lo poco que... He visto mejores jugadores. Sí, no sé. Yo también. En fin. Nada, chavales. Aquí nos despedimos con la plantilla. Está emocionante. Tengo buena plantilla, pero no hacía falta ahí un Totti. Y claro, ya no salen, ¿no? Porque se acaban y ya no hay más sobre, ¿no? Ya no pueden salir los sobres. Ni idea. Pues nada. Puedes comprar los azules. Claro. Ahora me gasto. Ahora 500.000 monedas me saco. Con el partner, me ayudáis, ¿no? Hombre, si quieres. Con el partner. Bueno, chavales. Hasta aquí el pack opening de Fagamernada. 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 Le voy a mandar un mensaje y te lo voy a decir todo por tu culpa. Por no estar aquí. Por no estar aquí. Pero bueno. La gracia era venirse a reírnos un rato. Liarla. Y liarla. Sí, liarla. Y bueno, no ha tocado nada. Toca pegarle. ¿Qué dices? No. Ven al centro, al centro. Muere. A la salida. Te espero en la salida del colegio. Y la puerta ahí. Pues nada. ¿Sabes qué haces? Mira que moro. Eres tu pelea. Mira, eres. A ver. Así que ya lo veo, eh. Tío, el fuego cerrado. Ah, no. Tía. ¡Qué mierda! Mujeres del mundo. No tengáis de padre. El le abre los ojos. Le va a matar. Qué sastre. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Paco Penny. Seguramente habrá más. Vamos a intentar sacar monedas. Y habrá más de 7500. La está liando. Es que... Dios mío. Habrá más de 7500. O cuando metan ofertas de 15000 también. Pues haremos Paco Penny. Y depende del equipo de la semana que toque. Haré Paco Penny o no. Porque no me voy a gastar para una mierda de jugadores. Claro. Hay que venir a por lo bueno. No voy a gastar las monedas. Claro, efectivamente. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo un poquito de risas. Muchas gracias. ¿Te ha gustado el like? Por venir. ¿Cómo que? No ha tocado nada. No ha tocado nada. Nada. Agradezco los dislikes. La verdad. Claro tío. Aníman a... Aníman a... A seguir. Aníman a que... Dar dislikes si... Porque no le hemos partido la cabeza. Eso. No tío, no. Si queréis que le peguemos en el próximo vídeo dale a like. Dale a like. Dale a like. Si queréis que le peguemos en el próximo vídeo dale a like. No me jodáis. Y si no... No, pero es que va a pillar. Dale a like. Yo soy buena gente, ¿vale? Buena gente. Bueno chicos. Como os ha gustado, like. Like, eso es. Like. Comentad, suscribiros. Y adiós. Hasta luego. No. Karim Porco. Bébé.